El anuncio por parte del Gobierno de levantar a partir del próximo 1 de julio la cuarentena de 14 días impuesta a los turistas extranjeros supone ese primer paso real de apertura de España al turismo internacional. Para hablarnos del alcance de esta decisión para el sector y de las expectativas y oportunidades que se generan de cara a la campaña de verano, nos visita en Mercados Ramón Estalella, secretario general de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Bienvenido a Mercados, señor Estalella. Una vez que se ha derribado esa importante barrera de acceso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué demanda el sector a las diferentes administraciones para atraer a los turistas extranjeros a España? Estamos demandando varios tipos de medidas. Estamos pidiendo para intentar que haya conectividad aérea, un apoyo a las aerolíneas. Estamos pidiendo que se eliminen los impuestos a volar, todo tipo de impuestos a volar, que se bonifique el queroseno, que se quiten tasas aeroportuarias. Tenemos que volver a tener una nueva actividad aérea porque sin aviones no tenemos turistas, ya que estamos en la esquina de Europa y nuestros grandes mercados son los de fuera, ¿no? Porque aunque tengamos un mercado de proximidad francés o portugués, las cifras más importantes vienen de los mercados exteriores. También estamos pidiendo que haya una certeza en cuanto a protocolos de actuación, que los protocolos que nos, para poder tener extranjeros, nos van a tener que ayudar a tener un protocolo europeo, que se luche por un protocolo europeo, de forma que no nos impongan unas determinadas formas de actuar los alemanes, distintas de los belgas, distintos de los noruegos o distintos de los franceses, ¿no? Al final un protocolo último. Y en último lugar lo que vamos a pedir son unas importantes campañas de promoción en los mercados. Ya hemos visto que los italianos van a salir el día 3 de junio, hemos visto que Croacia, que Grecia, que todos anuncian nuevas medidas para poder poner a trabajar y nosotros lo que estamos pidiendo a nuestro gobierno es que haga efectivamente una gran propaganda internacional porque tenemos oficinas en el extranjero que podemos empezar ya a decir que España se reabre y que se reable sanitariamente hablando con todo tipo de garantías. Por otro lado, después de estos meses de parón, en la parte que compete al sector, ¿están los alojamientos y los establecimientos hoteleros preparados y adaptados para este verano de nueva realidad? Los hoteles, cuando en las diferentes fases de desescalada les están imponiendo unas normas de actuar sobre aforos, sobre distancias y sobre operativa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vamos a darnos cuenta que esto va a pasar muy rápido. Van a ser unos protocolos de actuación, el que es en la fase 2, en la fase 3, pero al final del mes de junio, al principio del mes de julio, tendremos que tener normalidad. Si no hay normalidad, no hay turistas. O sea, lo que no podemos es ver a personas con mascarillas en las piscinas o intentar que no haya zonas comunes en los hoteles porque la gente no va a estar confinada en la habitación. Con lo cual, si miramos a muy corto plazo, pues muchos hoteleros decidirán no abrir para no tener que cumplir, por lo que no hay demanda, pero para no tener que cumplir unas normas que son normas para no turismo. Pero el día que tengamos ya todo abierto y que ya realmente el COVID haya sido como un recuerdo, aunque va a cambiar algunas actuaciones, pero los hoteles están absolutamente preparados, con formación y con ilusión nuevamente de poder abrir la puerta. Supongo que dependerá en gran medida de los destinos, pero ¿qué peso va a tener la demanda nacional en esta nueva situación? ¿Prevéen un aumento de los turistas españoles? Aquellos lugares cercanos a las grandes ciudades, desde luego van a tener una demanda propia de las ciudades, personas que vayan en coche. Lo que sucede es que es una demanda bastante estacional, es decir, no creemos que haya mucha demanda de españoles en la playa, en la península, en el mes de octubre. Es decir, nosotros nos damos cuenta que los extranjeros necesitamos muchos millones de personas para poder cubrir las plazas en España. Los españoles van a cubrir una parte pequeña y además en unos momentos determinados. Como va a depender mucho de zonas, el área general es difícil. Si hablamos, por ejemplo, de la cornisa cantábrica o de Galicia, pues es muy posible que los españoles, como han hecho en años anteriores, sean los que cubran la parte importante de la demanda. Pero si nos vamos a Islas Baleares, o nos vamos a Islas Canarias, o nos vamos a todo lo que es la costa, desde luego necesitan turismo extranjero porque si no, desde luego, los españoles es imposible cumplir y cubrir las plazas con un mínimo de ocupación que haga que las operaciones sean rentables. Y por último, ya para cerrar la entrevista, ¿cómo puede competir España con sus vecinos europeos menos afectados por la pandemia o que han anunciado antes que nosotros esa apertura de las fronteras? España tiene que hacer un importante esfuerzo de comunicación de que el problema sanitario sea terminado, es decir, o que está controlado o que realmente España es un país seguro. Cuando esto lo consigamos, efectivamente, estaremos más tarde que otros. Otros, o porque han tenido, digamos, una valentía mayor al abrir o porque también han estado menos afectados, ¿no? Con lo cual, la verdad es que nos va a costar al principio, pero España tiene un gran producto, estamos acostumbrados a competir siempre. En esta carrera estamos saliendo tarde, estamos avisando a las administraciones públicas españolas que no toda España está afectada por igual, que había que montar corredores seguros. No hemos tenido éxito. Nosotros sí hemos criticado mucho la labor del gobierno en cuanto a sus comunicaciones de la cuarentena, que no ha ayudado nada, viendo como otros competidores, al contrario, estaban empezando a invitar a la gente a ir. Sin embargo, una vez que lleguemos a la fase 3, que se abran las fronteras, a partir de ese momento estamos todos en las mismas condiciones de competir porque seremos sanos y a partir de ese momento lucharemos con todas nuestras armas para intentar captar nuevamente con el mercado nacional y extranjero. Hay que entender que llevamos compitiendo mucho tiempo y que España siempre ha sido líder en este sector, pero no podemos hablar más de los demás, al contrario, lo están haciendo muy bien. Tenemos competidores extranjeros y en Europa que son un claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. De ellos también tenemos que aprender y al final crear demanda y que todos nos veamos llenos de personas, que es lo que estamos buscando y deseando. Ramón Estalella, secretario general de CEAT, muchas gracias por acompañarnos en mercados y hablarnos del futuro del turismo de este extraño verano que vamos a tener en España. Gracias. Les recuerdo, continúa la información aquí como siempre en Mercados.es.